La siguiente mesa, y última, va a estar moderada por Carlos Prada. Carlos es gastrónomo y food designer de Kilómetro Cero Food Innovation Hub. Así que vamos a darles la bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos la importante misión de hacer el cierre DevTalks. Ha sido un día largo, ha habido un montón de información súper interesante y quería agradeceros a todos los que os habéis quedado hasta el final. Yo creo que con los panelistas que tengo aquí nos va a quedar un buen sabor de boca. Y nada, como decía, hemos hablado un montón de cosas hoy. Hemos hablado sobre agricultura, sobre regeneración, procesos de transformación para generar nuevos ingredientes, nuevas proteínas, salud, retail. Y como ha dicho mi compañera, ahora toca hablar de gastronomía. Es un tema que a muchos nos apasiona. Bueno, y para ello tengo a grandes panelistas, como he dicho, a Begoña Rodrigo, propietaria y chef de la salita, a Cuchita Yuc, cofundadora de negocio, marketing y comunicación en Begoístas, a Javier Cocheteux, fundador de Pandelirio, y a Ariadna Grau, cofundadora de Impossible Makers. Nada, quería comenzar la mesa con que nos explicarais un poco cada uno vuestro proyecto, qué es lo que estáis haciendo, que la gente entienda un poco mejor en qué parte de la gastronomía estáis cada uno de vosotros. Así que si quieres comenzar tú, Bego. Bueno, pues yo soy Begoña Rodrigo, tengo un restaurante de la salita aquí en Valencia, tiene una estrella Michelin, es un restaurante gastronómico, realmente actualmente muy enfocado en todo el producto de kilómetro cero, más empeñados en sacar la huerta como producto estrella dentro de casa. Y bueno, pues estamos ahí, cumplimos 18 años este año, así que ya estamos en una buena reta. Bueno, yo soy Cuchita Yuco, fundadora con mi hermana Begoña de Begoístas, un proyecto que nació hace escasamente un año al mercado, dos años anteriormente estudiando y trabajando mucho y muy duro en... Nuestro lema es utilizar la alimentación como medicina, ¿no? En las mesas que han habido anteriormente, Sara de Ibions y otras compañeras han estado hablando de precisamente lo que nosotras hacemos, ¿no? Somos un e-commerce, hacemos nutrición de vanguardia y enviamos planes nutricionales a casa de todos los clientes en toda la península y Baleares. Muy bien. Javier. Bueno, yo soy Javier Cocheteux, monté junto con mi padre hace seis años el orador pan de lirio. El objetivo era, bueno, dejamos nuestras vidas profesionales por dedicarnos a la gastronomía. Teníamos una receta del roscón de Reyes casero y queríamos sacarla adelante. Nos encontramos con el pan de casualidad, nos enamoramos de este producto, un producto honesto, un producto de calidad, con materias limpias. Y, bueno, pues al final lo que queremos es divulgar los valores de un producto de calidad y honesto. Ajá. Perfecto. Ari. Y yo soy Ariadna Grau, cofundadora de Impossible Bakers. Es una startup que hemos hecho la primera panadería online, baja en carbohidratos, sin azúcares añadidos y alto en proteína. Al final es un producto placentero, pero para toda la familia, ya sea alguien tenga diabetes en casa, alguien sea celíaco, alguien quiera ganar masa muscular, al final hacemos la alimentación del futuro. Superinteresante. Quería comenzar preguntándoos por un tema que la reunión que tuvimos previamente, vimos que teníamos todos en común, y era el tema de la utilización de los ingredientes o más bien de la no utilización de ciertos ingredientes, de tratar de eliminar o reducir al máximo algunos de estos ingredientes. Para ello quería que me contases tú, Ariadna, por ejemplo, qué es lo que estáis haciendo a este respecto en vuestro proyecto. En nuestro caso, claro, cuando la gente habla de bajo en carbohidratos o sin azúcares añadidos, que es una palabra que ya se habla mucho, si miras las etiquetas de ese producto que pone sin azúcares añadidos, empiezas a leer y ves maltitol, aspartamo, azte sulfamo, polidextrosas. Claro, ¿esto es saludable o no? Nosotros lo cuestionamos. Entonces, vimos que había otra versión que utilizan plátano, dátiles y demás para endulzar. Es una opción, para mí, mucho más saludable que los químicos que he dicho antes, pero no todo el mundo tolerará esa fructosa o esa glucosa. Entonces, nosotros vimos que había un nicho de mercado, que ya no es nicho, ahora ya es un mainstream, que era el evitar esos picos de glucosa, porque eso permite que la gente que tenga diabetes pueda consumirlo sin problemas, sin que se esté pinchando o calculando las raciones. Pero no solo eso, es que al final la sociedad, estamos desarrollando resistencia a la insulina, la mayoría de enfermedades actuales, cáncer, Alzheimer, vienen por ese exceso de glucosa. Entonces, nosotros dimos con eso y dijimos, vale, hay que cambiar cositas. Entonces, cuando me preguntabas ingredientes, en vez de azúcar o en vez de dátil, nosotros endulzamos con inulina, que es una fibra, o endulzamos con stevia o eritritol, que es el polialcohol como más aceptado dentro del mundo de la diabetes. A nivel de proteínas, también intentamos que sean siempre de mayor biodisponibilidad, pues a lo mejor una clara de huevo o el whey, antes que a lo mejor una soja o el gluten, que también se computa como proteína, y luego grasas que sean de la mejor calidad, aceite de oliva virgen extra, mantequilla, no utilizaríamos nunca grasas hidrogenadas. Y las harinas, pues cambiamos los cereales para usar harina de almendra, harina de coco, y es esa mezcla un poco imposible, que parece mentira que hagamos pan y hagamos pasteles con este tipo de ingredientes, pero es posible. Sí, hilando un poco con esos ingredientes, ¿no?, de calidad, esa búsqueda de... Creo que Javier tiene mucho que decir, en vuestro orador trabajáis, ¿no?, estas harinas alternativas, harinas que no están tan utilizadas comúnmente, ¿no? Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Cuando abrimos Pan de Lirio, sentíamos que teníamos una responsabilidad enorme con los clientes, que es al final alimentarles con un producto tan básico como el pan, que está en el día a día acompañándonos desde hace muchos siglos, y lo que hacemos es usar harinas limpias, completamente desinitivos, naturales, que lo suelen tener proveedores que tienen pequeños pagos de una hectárea o media hectárea, rescata antiguos ancestrales, que el ser humano dejó de recolectar hace años, y ahora, pues gracias a la tecnología, volvemos a poder hacer uso de ellos, tienen más micronutrientes, y al final lo que buscamos es que el cliente, el consumidor final, pues los dujiera bien, les aporte más micronutrientes y sean más saludables para ellos. Y también técnicas que habéis desarrollado. Sí, respetar los procesos de fermentación. O sea, al final, con la alimentación puedes abaratar costes acortando mucho los tiempos, y lo que hacemos es respetarlos, usar 24, 48 horas de reposo de las masas, fermentaciones largas, que están muy en boca de todo, pero al final lo que buscas es conseguir esos procesos enzimáticos que ayuden a degradar el gluten, bajar el índice glicémico, desencapsular vitaminas y minerales de las harinas, y es un poco el objetivo que tenemos con los productos. Procesos quizás más tradicionales que se han ido perdiendo, en favor de enrapidecer un poco la panadería. Sí, al final el pan, yo creo que en España, por la industrialización, se había quedado con un producto de empujar, y ahora, por suerte, se ha convertido en un producto de disfrute. Entonces, puedes tener diferentes panes en diferentes momentos del día. Nosotras también compartimos la filosofía de nuestros compañeros. Es una alimentación que eliminamos la mayoría de las cosas que a la mayoría de la población no le sientan bien, ¿no? Sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinados, sin ultraprocesados, sin carnes rojas, porque queremos que la limpieza que te hacemos sea muy rápida, bajamos, desinflamamos, desintoxicamos, y luego porque además ponemos lo que añadimos, ¿no? Pues cereales integrales, algas, ultraprocesados, adaptógenos, superalimentos, ¿no? Todo con índices bajos de glucosa. O sea, compartimos absolutamente la filosofía. Y nosotras también hacemos una pastelería imposible que a mi hermana Begoña le llama igual pastelería imposible porque es imposible hacer pasteles sin gluten, sin mantequillas y utilizan otro tipo de harinas. Pero nos salen deliciosos. ¿Y vosotros desde la salita en cuanto a esta utilización o...? Pues vamos al contrario que ellos porque ellos están creando cosas a partir de ver la sociedad cómo funciona, pero desde una idea inicial. O sea, nosotros como restauradores nos hemos encontrado con el problema de frente y hemos tenido que aprender. Que esto es lo maravilloso de la hostelería que siempre estamos aprendiendo porque, claro, a lo mejor en una mesa o sea, en un día que tienes 35 reservas, cuando ves la lista de alérgenos es como te quieres cerrar el restaurante, no quieres abrir esa noche, ¿sabes? Es como... Es imposible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacernos nosotros la vida más fácil y para el cliente mucho más. O sea, nosotros en la salita actualmente, que escriben muchas veces, oye, no admito el gluten o tengo alergia a no sé cuántos ingredientes. Generalmente, todo lo que es gluten, lactosa, las cosas más, digamos, más normales no son problema para nosotros porque nuestros menús ya están adaptados a ellos. Nosotros ya no hemos intentado buscar otro tipo de harinas, otro tipo de soluciones para la leche, otro tipo de soluciones para las mantequillas, el gui, un montón de cosas que nos hacen a nosotros hacer unos servicios porque al final tú tienes una idea de tu restaurante y tú vendes un tipo de comida, ¿no? Entonces, lo que no quieres es prostituir eso, quieres que todo el mundo que venga coma exactamente lo que tú quieres que coma, no que tengas que... O sea, no el típico restaurante que tú vas y dices mira, yo no como eso y de repente te han puesto. El de al lado está comiendo un plato precioso y tú te estás comiendo una ensalada de lechuga con un poco de tomate. Totalmente. En cuanto a lo que me comentas de la diferencia, ¿no? De darte cuenta de las cosas. Quería sacar otro tema que habíamos hablado previamente. El tema de la gastronomía debe ser saludable. Sí, sí. Esto es una máxima, ¿no? Sí. Debe ser saludable, pero no debemos de olvidar que también debe ser disfrute y hedonismo, ¿no? Me viene muy bien Bego en este respecto porque cuando hablaba con ellos, claro, el tema de la salud salía y también tema de disfrute, pero creo que en cuanto a restauración, ¿no? Aquí hay más cosas que decir porque tradicionalmente venimos de algunos menús igual un poco, ¿no? Bueno, yo creo que venimos de unos menús de esos que eran imposibles, que te vas a tu casa y querías morir. O sea, ni quieres cenar, ni quieres nada, te quieres ya, quieres sacar, incluso a veces te cuesta terminar el menú. Yo creo que eso ha cambiado pero bueno, es una cosa educacional que va a tardar. Es como, por ejemplo, nosotros peleamos mucho con las verduras, hemos conseguido sacar la excelencia de las verduras y todavía a día de hoy nos cuesta tener que poner algunos ingredientes aparte para que la gente justifique el precio porque a veces pensar como que no está valorado, ¿sabes? O sea, a lo mejor conseguir algo con una verdura que a ti te parece imposible como por ejemplo en casa que ponemos chirivías crudas y son súper saludables y además súper sabrosas, pues a lo mejor si no le ponemos un poco de caviar encima, hay gente que parece que no cree que vale la pena cómo has llegado tú a la conclusión de poner esa verdura de esa manera. Pero realmente se puede hacer una cocina muy sabrosa y muy saludable. Creo que hay muchos restaurantes que ya estamos muy fijados, yo personalmente, porque a mí no me gusta salir pidiendo la hora de un restaurante, entonces es que tengan unos platos que cuando acabas de comer al cabo de hora y media no digas que no te estés acordando de mí, que te acuerdes de otra cosa. Todo eso, yo creo que hay muchos restaurantes que ya estamos muy preocupados por ello, porque además creo que si no lo hacemos estamos muertos. Claro, totalmente. No tantos hay, pero a verlos hay. A verlos hay. A ver, que tengo que hacer. Fuerza. Es verdad que hay que, bueno, que hay que ir educando, ¿no? No es de lo que venimos. Claro, es que es un trabajo de un tú a tú, no es solamente de los restauradores, también es una cosa, muchas veces cuando el cliente cuando paga quiere salir, ¿sabes? es como que va reventado y entonces es como de... Es un hecho cultural del cliente. Totalmente. Desde Begoïsta es como veis la unión. Bueno, es que nuestra gastronomía es puro disfrute, o sea, nosotras, ni mi hermana ni yo entendemos comer sin disfrutar. Somos dos gastrónomas empedernidas, nos hemos pasado la vida viajando, probando, comiendo, mi hermana Begoña es cocina la cordón blé y no entendemos comer sin disfrutar, o sea, todos queremos disfrutar a lo largo de nuestro día, que menos que a la hora de comer sentarte en una mesa y poder disfrutar. No hay ni una sola receta de Begoïstas que no hagas mmmm. Y entender que no está reñido con que sea saludable. No, 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 es que es al revés, es que es mucho más saludable y los sabores del mundo se cuelan en tu paladar con la gastronomía de Begoïstas. Claro, totalmente. Y en pan de lirio, bueno, esto surge de una pasión por la gastronomía, por disfrutar alrededor de los fuegos en familia y al final dar un corte y decir, dedicarnos a esto. Y ese disfrute es la pasión que ponemos en el día a día de los productos. Da igual que sea pan o que sea la parte de bollería, al final es disfrutar pero siempre con una premisa que es lo mejor en materia prima, sin aditivos y sin químicos. Y eso al final es lo que te genera la buena salud, ¿no? Eso es. De hecho, yo creo que la salud y el placer deberían ir siempre de la mano, y nos encontramos que cuando vas al supermercado o a algunos restaurantes, no en la salita pero en otros, disfrutas mucho pero luego te sientes hinchado, ostras, me siento con poca energía. Yo creo que todos los agentes que estamos en la industria alimentaria tenemos esa responsabilidad de que lo que estamos ofreciendo al cliente sea saludable, que no quiere decir que no esté bueno. Es que el placer para mí tiene que estar, pero la salud no puede dejarse de lado y nos hemos encontrado en momentos en los que no todo el mundo entiende lo que se está llevando a la boca. Antes en una de las charlas se decía sí, la gente ahora está superinformada, tiene mucha información, no quiere decir que sepan cómo entenderla o cómo digerirla. Nosotros en redes sociales hacemos mucha divulgación porque empezamos como una tienda online, ahora ya estamos también en supermercados, pero te das cuenta cuando la gente te escribe y te pasan etiquetas, esto me lo puedo comer y claro, ves, porque decía polidextrosas, nada, digo, hombre, yo te recomendaría igual otra cosa, pues que lleve menos ingredientes, ingredientes que entiendas, ingredientes que sepas que te sientan bien, hay gente que no sabe qué es una proteína, qué es una fibra, qué es una grasa, o sea, y ahí creo que nuestra labor es darles esa parte hecha, nosotros entendemos de la alimentación y luego que ellos disfruten y esa es nuestra visión. Sí, nuestras etiquetas son limpias, fundamentalmente limpias, comemos lo que comían nuestros abuelos, se trata de volver a eso, ¿no? Eso es parte del placer que estás diciendo y de disfrutar, de oler y de comer es volver a la despensa de hace unos años, antes de que surgieran los procesados. Yo creo que es una cosa también de muy involucración entre todos, o sea, hubo un tiempo, por ejemplo, el pan mismo, que era a ver quién tenía más panes, ¿sabes?, que podía ofrecer y era todo pan precocido que lo metías en el horno y lo sacas a los dos minutos, el pan no varía nada pero estaba calentito, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, no era todo, yo creo que los que nos preocupamos un poco queremos tener un pan de calidad, a lo mejor pones dos panes diferentes porque estabas diciendo durante el mismo menú porque sabes que va a encajar bien y que va a ir bien, pero no es esta cosa como de, yo a veces cuando llegan a casa que empiezan a comer pan como si hubiera mañana, digo, no te lo comas, disfruta un pedazo que es bueno, está bien hecho, pero creo que estas cosas han cambiado, aún así hay gente que preferiría tener diez clases de panes o quince y calentito, o sea, hay falta mucha educación, el problema no es educación, educación, educación todo el rato. hay mucha información en la alimentación pero hay mucho engaño. Eso es. Yo creo que hay mucha desinformación. Mucha desinformación. No, pero lo que dice Javier, mucho engaño en las etiquetas. Mucho engaño. Entonces, creo que es responsabilidad nuestra poco a poco ir culturalizando otra vez a la gente con que se preocupe de qué se está alimentando. Sí, ese era el tema precisamente que quería sacar ahora, el tema de la responsabilidad, lo has mencionado, lo habéis mencionado los dos antes, el tema de la responsabilidad que tenemos, la gente que da de comer que tenéis en este caso, con el consumidor porque al final es su salud, es nosotros, vosotros, tenéis toda la información, hay que comunicarla de manera transparente y tiene que saber tomar las decisiones propias. Hay mucho de educar pero también mucho de que conozca todos los factores. En cuanto a esa transparencia, bueno, vosotros desde Impossible Bakers lo tenéis claro. Sí, de hecho, siempre decimos, lo primero que hablamos es de qué ingredientes utilizamos y el por qué y cuando sacamos un nuevo producto pues hacemos directos ya sea en Instagram o lo que sea y realmente, o sea, es que tal cual, lo enseñamos todo lo que hay, no hay ni trampa ni cartón y mucha gente dice yo ya ni me leo vuestras etiquetas porque confío tanto en el equipo que hay detrás, en lo bien que trabajáis, o sea, yo vengo de la industria alimentaria tradicional, me fui de allí porque vi todos los aditivos que se ponían en los productos y digo, yo no puedo ser partícipe de eso porque yo no creo en eso, entonces, de ahí fundamos la empresa y ves que la gente realmente confía, pero entonces nuestra responsabilidad es hacerlo bien porque confían en nosotros y divulgarlo para que ellos también tengan criterio, yo creo que el conocimiento te hace libre, cuanto más conozcas, mejor vas a tomar las decisiones y a veces podrás irte un día a comer algo que igual no deberías pero que la excepción no sea la norma. Totalmente. Sí, nosotras también en nuestros menús y en nuestras etiquetas y en nuestras minutas damos la información de todo, explicamos qué va a hacer este adaptógeno por ti porque te ponemos boniato en vez de patata, o sea, lo explicamos absolutamente todo, creemos que es importantísimo que la gente entienda cómo lo que come, qué es lo que hace, en su cuerpo, lo que pone en su plato, qué es lo que hace en su cuerpo, como de una frase que dice mi hermana Begoña que es muy clara, si tuvieras un Ferrari le meterías, ¿no? Pues la mejor gasolina se la tienes que meter a tu cuerpo, es que es así de sencilla. La comida como medicina que me ha quedado antes, ¿no? Claro, yo creo que no sé si nos hemos encontrado, yo me encuentro muchas veces que a veces la gente me llama y me dice no, es que yo no puedo comer fructosa y yo le digo pues no puedo venir a mi restaurante, ¿por qué? Pues bueno, me tomo una pastilla, no puedo venir a mi restaurante porque los caldos llevan mucha verdura y la verdura genera mucha fructosa y entonces es como pero hay mucha gente que ni siquiera sabe esto, ¿sabes? Y se supone que es un problema de ellos, entonces nosotros en un restaurante hacemos, bueno, no puedes imaginar lo pesadísima que soy en ese sentido, hacemos muchos cursos, por ejemplo, una alergia muy fácil de los frutos secos y luego siempre tenemos que preguntar ¿pero come piñones que no está dentro del fruto seco? ¿Sabes? Porque la gente todo lo mezcla o todo lo dice, nosotros intentamos informar de todo que incluso cuando se coge una alergia no vamos a hacer este menú, no me encuentro, o sea, no puedo dejar de hacer lo que hago porque todo contiene lo que me están pidiendo, pero mucha gente ni siquiera ellos mismos saben algo que no están capacitados para comer o no saben exactamente hasta dónde llega, por eso es muy importante toda la información. Si no lo saben ellos mismos, ¿no? Exacto. Esta parte de educación. Ya, pero eso pasa mucho, mucho más de lo que te imaginas. es muy complicado, claro. Bueno, pues nada, yo quería preguntaros ya, vamos a ir terminando, quería que me dijeseis cómo veis el papel de la gastronomía desde el mundo gastronómico en el futuro de la alimentación, hacia dónde creéis que vamos. Quizá desde el punto de vista de las startups es más fácil ver esto, pero quiero saber también desde restauración, cómo veis este papel en la alimentación a nivel global. A ver, yo creo que son etapas, hemos pasado de una etapa que seguimos en ella de responsabilidad con nuestros productores, digamos, donde hemos tenido que un poco educar a la gente y sacar la cara por ellos porque al final son realmente gracias a los que podemos mantener nuestros restaurantes, sino si el tú a tú con el productor hace que todo sea mucho más fácil, que tu discurso en un restaurante sea mucho más fácil, pero sobre todo es mucho más honesto y al final sabes exactamente qué producto está sirviendo. Esto yo creo que fue algo que empezamos a trabajar los últimos cinco años sobre todo, que se ha puesto muy en valor y que los restaurantes, pues bueno, los cocineros ahora, pues como decía mi amigo el otro día, somos modelis, o sea que podemos salir, podemos hablar y pues nos escucha. Entonces, es muy interesante que como tenemos esa voz podamos dar este discurso y yo creo que esta es la siguiente, es inevitable que haya una onda enorme, expansiva que ha salido principalmente del norte de Europa, que nos está llevando a todos por delante y que ha estado muy bien porque al final ellos no tienen tanta cultura gastronómica y entonces algo se tenían que coger y empezaron por todo esto del Plant Basset que se está instalando en todos los sitios y que nos está ayudando y abriendo muchos caminos a la hora de poder hablar y divulgar y creo que va a seguir ahora muy por ahí y va a ser muy positivo porque al final lo único que tienes que decirle a la gente es esto es bueno pues según quien te lo diga te lo tomas más de una forma más seria o no y los restaurantes creo que ahora están en esta posición de empezar la divulgación desde ahí. Y preocuparse también por lo que has dicho de cercanía a productores locales temporalidades Es la única manera de hacerlo de todas maneras te digo por ejemplo aunque si mañana yo quisiera trabajar con Ario o quisiera trabajar con Cuchi o con Javier si los conoces a ellos y sabes lo que están haciendo en tu casa es muchísimo más fácil venderlo porque tú sabes de dónde sale y además sabes que hay alguien detrás que lo va a defender a muerte si llegará el caso que esto es muy importante Totalmente Sí, no comparto con Bego yo creo que la responsabilidad de la gastronomía de la restauración es muy importante a la hora de poner en valor las nuevas formas las nuevas maneras a los productores y la gastronomía del futuro una gastronomía saludable con sabor y satisfactoria y eso pasa porque los restaurantes lo incorporen a sus menús y a su forma de comunicar y de vender absolutamente sí Totalmente la gastronomía tiene que ser saludable o si no Saludable con sabor Exacto Javier Bueno, pues en un futuro como decías yo creo que aquí en el Summit hemos visto muchos ejemplos de tecnología aplicada a la alimentación al desarrollo de productos creo que eso es en un futuro aún queda mucho por aterrizarlo y por desarrollar pero a día de hoy o en el corto plazo creo que vamos un poco al origen otra vez llevamos no sé varias décadas 50, 60 años con la industrialización de la comida impresionante que culturalmente nos hemos anulado no nos hemos preocupado durante muchos años de saber qué comemos ni de qué está hecho ni cómo se ha hecho y ahora otra vez pues nos hemos dado cuenta que la alimentación es salud y queremos volver a saber de qué está hecho y sobre todo volver a los orígenes que es la forma más natural pues en las huertas en las verduras en cómo cultivar o cómo tratar la tierra cómo tratar esos trigos los cereales y el resto de alimentos que al final lo que se busca es la salud técnicas ancestrales recuperar todo esto la despensa de nuestros abuelos para terminar también en estos dos días se ha hablado mucho de sostenibilidad pero se ha hablado poco de densidad nutricional entonces creo que ha sido Elvira antes en la tarde que me ha gustado su aportación porque digo ostras es que muchas veces estamos comiendo o engullendo cosas con calorías totalmente vacías no se está mirando realmente que ese alimento sea nutriente que tenga sus aminoácidos que tenga esas proteínas esas grasas saludables ese omega 3 entonces yo creo que el futuro debería pasar porque los agentes de la industria alimentaria nos pongamos el chip de que todo lo que hagamos sea saludable y placentero porque al final somos hedonistas somos racionales pero somos hedonistas si no nos gusta no vamos a repetir de eso y ahí siempre volvemos a lo que nos da placer así que salud y placer van de la mano Totalmente de acuerdo yo nada rescato un par de cosas que yo creo lo más interesante que al final hemos sacado es que la responsabilidad eso está claro tener claro que todos tenemos una responsabilidad los chefs tienen una gran responsabilidad porque tienen una gran voz ahora mismo y es eso que al final darle de comer a la gente es un asunto muy relevante no es nada poco común y todo esto sin dejar de lado lo que acaba de mencionar Ari que es el disfrute y el hedonismo porque al final la gente quiere disfrutar y es algo que es cultural y está en nuestros genes y que es posible esta alimentación te disfrute siendo saludable creo que eso es fundamental y nada yo creo que eso es con lo que nos quedamos muchísimas gracias muchas gracias por invitarnos gracias 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 aplausos 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 gracias Gracias.